Chs 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 kkea tadaan sabanita bandita 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 soy Mr. Willy y les voy a ayudar a este petarro la neta es bien pendejo a Gabo Martínez ha hecho muchos videos muy pendejos sube contenido con piratería di no a la piratería en serio no lo hagas tu youtuber que estas ahí ahí, ahí viéndome no hagas piratería no es chido carnal, no es chido muchos se esfuerzan para hacer sus contenidos pero bueno, vamos a ayudar a este pendejo a un video muy especial del 14 de febrero ahorita es las 6 y media de la tarde no sé a qué horas lo sube este idiota y lo edite bien pero bueno perdón, ay wey vamos a ayudarlo traje un chingo de cabrones de diferentes épocas hasta traje a un tipo Pedro Infante me lo traje del pasado para ver cómo conquistan a las chavas sí, cómo conquistan de esas diferentes épocas y cómo ha transcurrido eso bueno, yo los dejo soy Mr. Willy el invitado especial de Chuta Me Esta y ese Chuta Me Esta Mi Bandita nos vemos y dígale a Gabriel que buenas cosas la neta, me quiero desvincular de este canal y sígame a Mr. Willy ya estaré subiendo videos chingones bueno, nos vemos bye andame medio enfermito este pinche gavo pendejo espérate wey, perrón no wey, es que la cagas cabrón te tengo que ayudar eres un pendejo, no tienes ideas ya wey ya, cállate ponle stop si no me mueves ese pendejo ya la cag... 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 bueno, don Nacho... Vinos, ¿cómo conquistas a las chavas? ¡No hombre, no hombre! ¡Qué buena pregunta me haces! ¡No, ahora los actuales son bien pendejos! Pero yo conquistaba a mis viejas con un pinche mariachi así, ¡sí señor! Les cantaba hermosas canciones y llegaba bien borracho como ¡Alevántate! Y no hombre, si no me pelaran me iba a echar una borrachera Una borrachera así de no Y cantaba la de ¿Qué te ha dado esa mujer? ¡No! Esa época era de las chingonas Y si no te pelaba, regresabas más borracho y le robabas un pinche beso Ahorita son bien puñetas los hombres de ahora ¡No! Son bien pendejos La neta Mis respetos para mi época ¿Cómo conquistaba? Me iba a irme con pinches flores Yo llegaba con mariachi Con mi tequila acá en mano y ¡Woohoohoohoo! ¡No hombre! ¡No! Ahora son bien pendejos Yo ya me voy, la voz La neta Esa época era muy chingona, sí señor Ya me voy, compa No, muchas gracias mi Nacho Muchas gracias Este, abuelito por favor ¿Puedes ir a escena? Este, a ver hijo de tu pinche madre No me hagas esas pendejadas y ponerme en blanco y negro Ponlo a colón, pendejo No mames, tienes razón el pinche Mr. Willy Eres mi pendejo No mames, ¿por qué me humillan todos? Es que pendejo, no mames Toma Ay hijo de tu pinche No, faltes al respeto a tu abuelito, cabrón ¿Feliz abuelito? Ay muy bien, así me gusta a color ahora ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo era tu época conquistando chavas? Bueno, mujeres Ahí voy, mijo Muy buena pregunta Muy buena pregunta Ay amigos Soy el abuelito de este pendejo Ay, ay Pues yo lo conquistaba a las chavas con Con canciones Con rosas Chocolates No, eran unas épocas bonitas Les dedicaba canciones de José, José Sí Roberto Carlos Uy, qué bonita época Hermosa, hermosa, hermosa Y ahora empiezan con su reggaeton Y pues, me tristeza Porque andan con su perreo No sé Hacen esto de... Y... Ay, ay, ay no Qué feo Qué feo Perrean La neta La neta La neta Ay, güey Ya hasta hablo como ustedes De que me junto contigo, sí Mi hijo ¿En qué estaba? Ay, sí Sí, sí, sí Sí, sí Damn Un poquito de esa época Porque todavía chocolates Hay una cajonita de Pedro Fernández Un rara en el muchachito Se llama Mara de Antigua Ahora sí se mandan ingresos de sus correos electrónicos Bueno, ahora ya son Whatsapps, ¿no? Pero, eh Mi época era bonita Chocolates, rosas, vinos, cartas Y salida a la calle Qué bonitas épocas Bueno, te dejo, mijo Muy buen video, eh Qué buena idea tuvo este güey Es neta, tenías que llegar así Cállate, 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 cállate Qué hay, qué hay, qué hay Cómo conquisto a las chas Con música así, hermosa No es te que te quiero, wow Baby, te quiero, wow Las invito a bailar reggaetón Uf, ahí aflojan con el perro intenso Me las llamo a mi cuartito Y así, simple y sencillo Sí las conquisto a todas Esta época es la más chingona Porque aflojan bien rápido No me agachas No me agachas No me agachas Qué pedo con ustedes Pinche idea Está perrón, eh Mi strugula es un cabrón, eh Y luego Tú, la verdad, eres un pendejo Ya me voy amigo No te quito más por tiempo Y a mí no me quitas mi tiempo Voy a conquistar a los chavas Ahí los dejo No mames, wey Qué pasó Este, perdón, pero Traje a un naco Ten cuidado con tus cosas Bueno A ver, pepe, espérate ¿Le dices naco a uno que le va a la América como tú? Es que, bueno Dice ser americanista Pues le van los pumas Pero se quiso poner la de la América para dejarme mal No veo falles en la lógica Bueno Está bien Puedes pasar Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Uy, 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 uy Qué hago, banda Chales Buena pregunta ¿Cómo conquisto a una chava? Pues yo le digo ¿Qué hacer mi morra? Y la chava le dice Pues va No, vamos a ser motel La chava le dice Pues va Todo sencillo Le digo celulares Cosas finas Mi negocio es muy productivo Muy productivo Y, hombre Hace conquisto a mis chicas Con dinero Drolas Un chingo de regalos Y, pues, ahorita Discúlpame, chavo, pero Me voy a llevar en unas cosas tuyas A ver, hijo de tu chingada No, a ver, no Dame todas tus cosas Pégate, güey, ¿no? No empieza A ver, cabrón Ay, chinga, perdón Perdón, Mr. William A ver, cabrón Ya, 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 ya réte, cabrón Hijo de tu pinche mano Pero, pero Y quítate ese pinche Y ya, tu papá Está bueno, está bueno Cabrón, está bueno Si te puedes pasar amigo Pero no me digas amigo Tu no me conoces Yo soy Martín López Lascurain Dime Lascurain Porque López es muy de mexicano A ver Alzame la pregunta No pues Como conquistar las chavas Yo con lana Les doy Un peluchito De este güey Luego me voy a Liverpool Sears Yo te pago la publicidad No te preocupes Martín Lascurain Tiene un chingo de dinero Es muy sencillo Llego con mi Lamborghini Y no Las chavas se ponen como locas Y les digo Oye nena Sube tan alto Y pues Tiene sube las chavas Muy sencillo teniendo dinero Yo si conquisto las chavas Con dinero Autos Hay una que otra Que se pone difícil Yo con dinero Hago todo Hasta fiestas Con chicas desnudas Pero te dejo Voy a hacer una fiesta Más allá por Un table O sea Un table Porque también me junto Con chavos como tuve Bien nacos Pero los ayudo Para que conquisten chavas Güey Voy a ir a un alto Ahí por La Juárez Acá en Puebla Güey Y ya Bueno te dejo Güey Oye bueno Buen video La neta güey Dile a Mr. Willie El de otro pinche naco Que le va a la América Bien pendejo güey Pero bueno Dile a Mr. Willie Que es un chingón güey Que se dedica Mejor a este canal Y pues tú Vete a verla güey Sabe güey No mames Mr. Willie Me está comillando todos Es que güey No mames La quedas Todo el tiempo Tenías que tener ideas Y no me saques Ni hija pinche De acuerdo Tengo razón Bueno compa Faltas tú Ay cabrón Tú como conquistas mujeres Pasa Al Al Señor Bueno yo soy Yabo Martínez Para de mamar güey Porfa Yo soy Yabo Martínez Y bueno Yo conquisto A las chavas Peculiarmente Casi como a la antigua ¿No? Le dedico canciones Les estribo cartas Poemas A veces me paso Pepe en veros ¿Sí no? Pero les Les estribo A veces Los poemas Por Whatsapp Y A veces le llevo Peluches Libros Así Pero soy así Bueno Así Yo lo conquisto ¿No? Sí Sé que en mi época También nacen Sus pinches Lónotas Así de Quieres a mi novia Pero Bueno no lo hago Tanto así Tanto algo grande Pero Yo soy así No No sé Conquisto a mi No mames güey Tú nunca has conquistado Una chava Estás bien solo Güey Qué puto güey No seas culo No mames Bueno Bueno si no he conquistado Una chava Pero Soy soltero Pero Pues así Intento conquistar ¿No? Sí Me voy a poner Mejor de acá Acabamos Bueno Bye Y bueno amigos Eso fue Chútame Esta Este fue mi sketch Haybo Bueno No sé Espero que les guste Que se suscriban al canal Yo soy Gabo Martínez Y el otro güey Bueno ¿Sabes Mr.Bully? Creo que va a ser el jefe De todos los canales Que me tenga Bueno Este Mr.Bully Buena idea La verdad Bueno No me metes Con el hijo Que dijera eso Bueno Bye Hasta luego Suscríbanse al canal Eso fue Chútame Esta Yo soy Gabo Martínez Bye Bye No no n't No 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 hOR